En realidad que nosotros tenemos una concesión vigente y bueno, con este proyecto nuevo de concesión lo que se estaría ampliando, bueno, a partir de ahora 10 años más que serían siempre los 30 años que cualquier concesión da y la inclusión de las calles, la continuación de las calles hacia el club, que no estaban contempladas dentro de esa concesión nada más que eso. Y regularizar un poco el tema de la habilitación de la parte, lo que hace más ruido siempre es en la parte, ¿no? En función de la ubicación en la que se construyó. Exactamente, pero bueno, eso legalmente está todo en orden o sea, está todo totalmente bien y en regla como para construir y funcionar el apart como está funcionando. Y aparte, yo lo que digo siempre, el apart es lo que nosotros nos va a permitir generar ingresos para crecer como club, ¿sí? Desde la parte deportiva y desde la parte social. En su momento fue la fiesta, en su momento fue el sorteo y ahora es el apart. Entonces, que nos dejen seguir creciendo, es nada más. ¿Te llama la atención esta situación que se ha generado? Sí, por supuesto que te llama la atención porque parece que siempre al que trabaja y hace las cosas bien, uno a veces se siente como un poco castigado. Esa es la realidad. Y me parece totalmente injusto. El club es un club de gente que viene trabajando hace un montón, de gente trabajadora que le fue bien y parece que a veces te castigan porque te va bien. En tu entender, ¿qué fundamentos tiene el departamento ejecutivo en lo que se pretende que es regularizar desde lo administrativo esta concesión? Nada más que eso es regularizar y poner en claro el tema de la concesión y el tema de la habilitación. Nada más que eso. Nosotros hemos tenido la mejor predisposición del Ejecutivo y ahora la pretendemos tener porque por eso baja al Consejo Deliberante desde parte de los concejales. ¿Se debe juntar documentación? Nosotros tenemos toda la documentación, ya se la dejamos en el Consejo. Ellos ahora verán, analizarán la ordenanza que baja el Ejecutivo y después nos plantearán si están a favor o en contra. La mayoría nos manifestó que la idea es mirar para adelante y seguir creciendo. ¿El proyecto tiene algún ítem referido a las superficies del club en cuanto al edificado, más allá de la parte? No, 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 no deja de ser la misma concesión de siempre, nada más que lo único que se ha agregado son la continuación de las calles, que bueno, hay calles que pasan por acá por el medio de las barrancas, ¿no? Nada más que eso. ¿Y con eso qué podría suceder? Ahora queda en manos de los concejales las objeciones que nos pueden hacer. Nosotros estamos muy, muy tranquilos de que tenemos todo en regla y que hemos hecho las cosas bien y que espero que los concejales voten a favor así nos siguen dejando crecer, ¿no? ¿Preocupada? No, preocupada no, yo me preocuparía por la ciudad, ¿sí? Porque el club ha sido la imagen de la ciudad, de la forma de administrar prolijamente. Y entonces que los concejales no voten a favor de esto, sería un poco votar en contra de la negociación que queremos todos, que es la negociación pujante, que crezca, y nosotros somos el ejemplo de eso, nada más. Gracias. Gracias.